Los motores de los vehículos modernos son verdaderas maravillas de eficacia y limpieza. Para poder utilizar toda su capacidad y prevenir de daños a sus delicados componentes, se necesita un combustible sin defectos. Esto solo puede ser garantizado con el uso de un filtro de combustible de alta calidad. Durante los procesos de producción, transporte, almacenamiento, transvase y repostado, puede caer polvo, partículas y agua al combustible. Estas impurezas provocan desgaste y corrosión en el delicado sistema de inyección y en las válvulas, así como en todas las piezas del motor que conducen combustible o están en contacto con él. Por tanto, éste ha de ser filtrado lo más perfectamente posible, lo que se consigue con un buen filtro. A él fluye el combustible sucio y las impurezas quedan retenidas, con lo que únicamente es combustible limpio el que llega al motor. Para asegurar la completa eficacia de filtrado, el filtro de combustible ha de ser cambiado con regularidad. Elija usted MANFilter para cumplir con las actuales exigencias con respecto a la calidad del combustible. Gracias al reciente desarrollo de medios filtrantes de varias capas llamados Multigrade, los MANFilter ya pueden filtrar las más finas partículas casi al 100%. Con el uso de la técnica de varias capas, el Multigrade obtiene una eficacia de filtrado inalcanzada hasta ahora. Los MANFilter contribuyen a una máxima potencia del motor e impiden la formación de estriados en los inyectores, así como daños por corrosión en el sistema de inyección gracias a un combustible óptimamente filtrado. Los filtros de baja calidad pueden tener desventajas. Por ejemplo, su medio filtrante no es capaz de retener las partículas más finas. Además, poseen una reducida capacidad de retención de impurezas y han de ser cambiados con más frecuencia, puesto que se colmatan más rápidamente. El combustible ha de ser bombeado con mayor resistencia al paso. Esto puede llevar incluso hasta la parada del vehículo. Además, el medio filtrante se puede desgarrar y con ello pasar el combustible sin filtrar al sistema de inyección. Con un medio filtrante dañado, son de prever la formación de estrías en los inyectores y el desgaste de las piezas lubricadas con el combustible. El proceso de inyección se degradará y la potencia del motor bajará. Los manfilter pueden evitarlo y en el caso de los motores diésel cumplen con una importante función adicional, la separación del agua. El medio filtrante multigrade de varias capas es capaz de separar casi completamente el agua del combustible para depositarla en un espacio de retención. De ahí el agua se elimina por un sistema de drenaje. Así se asegura la protección del sistema de inyección frente a los daños por corrosión. Los filtros de baja calidad poseen a menudo una insuficiente capacidad de separación de agua. Al no ser retenida ésta, atraviesa el filtro. El contenido en agua entra junto con el combustible en el sistema de inyección. Las consecuencias son perturbaciones en el proceso de ignición del combustible y daños por corrosión, ya que el agua causa desperfectos en el delicado sistema de inyección. Otra exigencia de los filtros de combustible es su capacidad de funcionar a temperaturas extremadamente bajas. El gasóleo se apelmaza con las bajas temperaturas, apareciendo cristales de parafina que pueden colmatar el filtro. Los manfilter lo evitan introduciendo gasóleo caliente en el filtro. Un termostato montado especialmente en muchos filtros comprueba la temperatura del combustible y regula la mezcla correcta entre el combustible frío del depósito y caliente retornado del motor. ¿Qué puede pasar en los filtros sin regulación de temperatura del combustible? Puesto que el combustible sin aportación con retorno del motor no puede ser precalentado, tomará consistencia de gelatina incluso con formación de grumos. Los cristales de parafina llegan al filtro y lo colmatan. En muy poco tiempo el combustible no llega a la bomba de inyección. El motor pierde potencia y finalmente se para. Tome la decisión correcta para su motor. Cambie con regularidad los manfilter. Los manfilter tienen una gran capacidad de retención de impurezas, obtienen una óptima separación de partículas, con una separación de agua casi total, para una temperatura del combustible ideal y con ello para una larga vida del motor. Manfilter ofrece Caridad de equipamiento original, una amplia gama de productos y una gran disponibilidad. Caridad de equipamiento original. Se wybiza funcionando un punto adücken limpio y buena del motor.